Hace cinco años, en el sur de Sonora, comenzaron las protestas de los ocho pueblos de la nación yaqui por la invasión a su territorio por parte del gobierno federal y empresas privadas. El conflicto estalló luego de que los yaquis permitieran la construcción de varios megaproyectos prioritarios del gobierno federal e inversionistas privados, atravesando sus territorios a cambio de programas y recursos para el desarrollo social de las comunidades yaquis que se encuentran en total abandono. Entre las obras que los yaquis permitieron que se construyeran en su territorio, destacan la carretera federal México 15, la instalación de la fibra óptica de telecomunicaciones, el acueducto yaqui Guaymas y el oleoducto de Pemex Guaymas Ciudad Obregón. Además, el gasoducto que va de Sinaloa hacia Arizona, a través de Sonora, las torres de conducción eléctrica de Comisión Federal de Electricidad y las vías del tren de Ferromex. Sin embargo, dichos compromisos históricos no han sido cumplidos por el gobierno federal, por lo que las comunidades indígenas exigen el cumplimiento inmediato de tales pactos, o de lo contrario, continuarán afectando la circulación en la carretera federal número 15, la cual mantienen bloqueada y cobrando una cuota a quienes transitan por la zona por la falta de cumplimiento de las autoridades, lo cual está afectando ya a empresarios y transportistas de todo el país. Esto es por lo menos lo que hay ahí, vete a Caborca, vete a Santana, donde no sé si has visto los otros videos donde pidan varillas y todo para tener el tráfico en una situación de prepotencia por los ciertos grupos delictivos. Ahora, ¿qué hay que hacer? No queda más que el gobierno de la Cucopeta, si no puede, como lo dijeron, que denuncie. Así lo señala el empresario transportista de San Luis Río Colorado, Héctor Chacón, quien menciona que además de los bloqueos carreteros en el sur de Sonora, por el momento se han estado limitando al transporte local y hacia Baja California debido al gran riesgo que representa para los operadores viajar hacia el interior del país. Ante esta polarización de conflictos, por un lado se encuentran las exigencias de las tribus yaquis que por varios años han creído en las promesas incumplidas del gobierno federal y por otra parte las afectaciones colaterales a los empresarios y transportistas quienes al principios de esta semana bloquearon la carretera federal en Ciudad de Oregón. Entonces es cierto, el gobierno tiene muchas prioridades, pero el transporte, yo creo que usted coincide y mis compañeros coinciden que el transporte es meramente esencial, el que no pare y el que se le atienda un poco más en esta época por el traslado de combustibles, de alimentos, de medicamentos. Mientras que los transportistas bloquearon parcialmente las entradas de Ciudad de Oregón, en el pueblo Lomas de Huamuchil, un grupo de pobladores se colocaron al frente de la estatua del yaqui danzante para impedir el paso a tráileres y automovilistas que transportaban mercancías principalmente hacia Estados Unidos. Por su parte, el secretario de gobierno de Sonora, Miguel Pompa Corella, informó que a pesar de que el tema corresponde a la federación, la administración estatal buscará dialogar con los miembros de la tribu yaqui, principalmente con los pobladores del Loma de Huamuchil, en donde se mantiene el cobro carretero por parte de los habitantes de la zona. Cabe señalar que hasta el momento las autoridades federales no han emitido alguna postura pública y solo se sabe que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya han sostenido reuniones con los líderes de las etnias para liberar la carretera federal 15 con acuerdos que beneficien a los pobladores. Cristian Arillano, Meganoticias.